Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre contigo amor Obsesión Musical de México Tú, coleccionista de canciones, mil emociones son para ti Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir Y así, ir transformando la magia de ti En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre contigo amor Solo tú, solamente quiero que sea tú Pongo en tus manos mi destino porque eres tú Me encanta propagando amor Ponganay Ponganay Gracias por ver el video.